Autenticación a gran escala Cuando hablamos de gran escala nos referimos a organizaciones que superan los 10.000 usuarios La autenticación es el proceso de verificar la identidad del usuario Determinar que este es quien dice ser Una de las técnicas más utilizadas por los sistemas de información es la de usuario y contraseñas Entre los factores de autenticación encontramos lo que tú sabes Usuarios y contraseñas Las mismas requieren de un poco de esfuerzo y confidencialidad para ser consideradas seguras Luego estamos Lo que tienes Puede ser tu celular Un token Un objeto físico Tarjetas cifradas por RCA O algo que tú eres Concepto de biométricos Que pueden ser huellas dactilares Lectores de retina O velocidad de escritura En los métodos encontramos Infraestructura de llave pública Mayormente utilizada por gobiernos y seguridad bancaria Debido a los recursos Tanto económicos y infraestructura Para poder implementarla Luego está La protección de identidad Autenticación de dos factores Utilizada en comercio electrónico o a nivel empresarial Por último están los biométricos Un ejemplo de autenticación de dos pasos Es cuando ingresas a tu cuenta de Google Ingresas tu usuario y password Luego ingresas un código Que llega a tu teléfono Vía mensaje de texto Llamada de voz O a través de la aplicación Y eso es todo Ya se han cumplido los dos factores Para una autenticación existosa La siguiente figura Podemos observar los tipos de Hard Token Hard Token USB Token Smart Token Smart Token Soft Token Mobility Token Los mismos son utilizados para el One Time Password Password de un solo uso para la autenticación Hay de cuatro tipos Por software El cual es generado por el sistema Y enviado hacia un dispositivo móvil o PC El tipo hardware Donde se requiere presionar un botón del token Para obtener el OTP Basado en eventos Y basado en tiempo Como ejemplo de implementación Haciendo uso de usuario y password Nos encontramos con la solución de StormPad El cual hace uso del Shiro Framework El cual está diseñado Para hacer la autenticación Tan limpia e intuitiva como sea posible StormPad Es un Servicio de autenticación En la nube La cual provee Implementaciones para lenguajes Java, PHP, REST, Ruby, Python El cual permite la creación De nuevos usuarios Todo el flujo de trabajo Para el registro Para el registro La recuperación de contraseñas La administración de los mismos Haciendo uso De una fuerte seguridad en los passwords Y haciendo uso de buenas prácticas de encriptación Siendo un servicio de autenticación En la nube Implementando un API Permite a los desarrolladores Construir sistemas de autenticación Muy seguros En tan solo 15 minutos Solo se necesita De la forma de ingreso Y conectarse al StormPad Y conectarse al StormPad SDK Para que a través de una conexión segura por HTTPS Sea una llamada hacia la aplicación Y StormPad Que gestiona lo que son las credenciales de usuario Devuelva el OK de ingreso La autorización Luego de finalizar la autenticación Recordemos Estamos hablando de organizaciones De más de 10.000 usuarios El costo relativamente bajo De 449 dólares al mes Para el ingreso de usuario De autenticación De 10 millones de llamadas En comparación al uso de dispositivos RCA Los cuales un pack de 25 Más 2 años de autenticaciones Tiene un precio de 1062 dólares Ahora bien Si vamos a ver Lo que es la arquitectura de llave pública Tenemos que tener bastantes consideraciones En primer lugar Si no se cuenta con el hardware Se necesitan servidores Valenciadores de carga Hardware para criptografía La cual tiene un costo relativamente elevado Luego están las consideraciones de software Sistemas operativos licenciados Autenticación Automatización Y servicios de backup Así como licencias de Active Directory O LDAP Todo el costo de infraestructura Tendría un total aproximado De 80.000 dólares Con el mantenimiento de aproximadamente 14.000 dólares anuales Para implementar un sistema de llave pública En el cual tenemos que definir más que la criptografía Cómo se solicitan los certificados Cómo vamos a gestionar las claves Cómo se genera el cliente La llave pública La forma en que se distribuyen Cómo se aceptan Si vamos a establecer políticas De almacenamiento de certificados y claves El directorio LDAP Que vamos a utilizar El periodo de validez Si este va a ser largo Corto Las revocaciones Cancelaciones Suspensiones Y marcos legales De cada país Repasando los tres métodos Vemos que Una fuerte antindicación La encontramos en lo que es One Time Password Y la arquitectura de llave pública Con los biométricos Por ejemplo Tenemos el uso La huella dactilar Hay algunos problemas Con esta implementación En la encriptación En One Time Password No la tenemos Si no estamos resguardando el canal Cosa que si hacemos Con la arquitectura de llave pública En la firma digital Si la tenemos En la arquitectura de llave pública Y en One Time Password Y biométricos No lo tenemos No repudiación Es el factor de autenticidad El cual nos dan los certificados Si lo tenemos en la arquitectura de llave pública Más no en las otras dos Pero El punto importante Entre los biométricos Y las otras dos Es la fuerte relación Que tiene Esta Con el usuario Porque es parte de nosotros Haciendo un breve resumen Sobre las consideraciones A tomar en cuenta Encontramos Lo que es la flexibilidad De cada uno De los métodos En la autenticación De dos pasos Se requiere De un hardware Extra Para poder funcionar Biométricos Si estamos a instancia En una organización Tan grande Cada usuario Necesita un lector De biométricos Por lo cual Una arquitectura De llave pública Puede ser la solución Pero Para ello Tenemos que tomar en cuenta Los costos de infraestructura Por un lado Están los costos De los altos costos En tokens Por otro Están Los costos En suscripciones A servicios De terceros Ya sea Para envío De mensajes De texto También Tenemos que tomar en cuenta El tamaño de organización La cantidad De personas Que van a hacer uso De nuestro sistema Ya sea Para una parte pública Una parte privada El acceso a VPN Los niveles de seguridad Políticas Como los usuarios Se van A educar Sobre el uso De Estos medios Ya sea Del uso De un password Un password fuerte O el uso constante Del token La necesidad De usar el token La necesidad De usar Positivos móviles Para decir así Que ellos son Quienes son Todo esto viene A dar un impacto Ya sea Beneficioso O negativo A la organización Depende De la forma En la cual Se gestione Se tiene que pensar Muy bien En que aspectos Que esto sea escalable Que realmente Haga un retorno De inversión Que el riesgo Sea lo suficientemente Grande Para poder Protegerlo Por una inversión Bastante fuerte La cual Se va a realizar Por lo cual No solamente Es de Implementar Y listo De un retorno De un retorno